¡Mierda! Hola, muy buenas. Yo no soy valenciano, pero yo creo que ya está bien. Esto es una vergüenza. Si no han visto ustedes la rueda de prensa que dio el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ayer, les recomiendo que la vean porque no tiene desperdicio. Yo creo que estos señores del PP Valenciano han inventado un nuevo género cinematográfico. ¿No es así, don Juan Tuzri? Exactamente, estoy de acuerdo. ¿Cómo te llamabas, chavalín? Juan Luis. Eso, José Luis. Pues sí, hasta ahora conocíamos el drama, la comedia, la ciencia ficción, el terror, el género bélico, el western, el musical, el documental y el thriller. Pues en un futuro no muy lejano se va a estudiar en las escuelas de cine un nuevo género. El vomitivo. Es un subgénero que provoca en el espectador ganas de vomitar y que nace cuando aparece en escena el PP Valenciano y sus principales actores y actrices, Camps, Betoret, Costa, Rita Barberá, Cotino, Carlos Fabra y un largo etcétera. Ayer se estrenó una nueva obra titulada Yo tengo mis propias líneas rojas, cuyo protagonista es Alfonso Grau, vicealcalde valenciano. Imputado en el caso no es que chulo, arrogante, provocador, la verdad es que lo borda. ¡Lo borda! No deja un resquicio por el que no le entren a uno ganas de... Mmm... Bueno, vamos a dejarlo. Como actriz secundaria, una vez más, pudimos disfrutar de la actuación de Rita Barberá, que por supuesto no defraudo. Bueno, pues nada, esta es la crítica cinematográfica de hoy. Muchas gracias, don Juan Tuzri. Bueno, pues nada, la verdad es que últimamente se están estrenando tantísimas películas de este género que van a tener que volver las dobles sesiones en los cines para que las podamos ver todas. Vale, hasta luego, machotes y machotas. O bueno, adiós. ¡Gracias!